El futbolista de la Selección Mexicana de Fútbol, Alan Pulido, de 25 años, fue secuestrado esta madrugada en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Las autoridades trabajan para localizarlo y niegan que haya aparecido su cuerpo. Estas son las palabras del Procurador de Justicia de Tamaulipas, Ismael Quintanilla. Bueno, primero que nada, quisiera pedir la comprensión de los medios de comunicación del país, porque este es un caso bastante delicado en el que no estamos en condiciones de revelar la información que tengamos. Lo que sí les podemos decir es que se confirma la desaparición y no localización del futbolista Alan Pulido y en la noche después de regresar de una fiesta que se celebraba allá al norte de la ciudad, que tenemos información que fue interceptado por personas armadas y desde entonces se desconoce su paradero. Nosotros, por nuestra parte, estamos atendiendo el caso y por instrucciones del señor gobernador. Hemos atendido a la familia, estamos dando el apoyo en todo lo que concierne a la Procuraduría del Estado y además tenemos el apoyo de las demás corporaciones estatales y federales. Agrego también que el secretario de Gobernación instruyó también para que las fuerzas federales atiendan este asunto para que nos apoyen en la búsqueda y localización de esta persona. Sí queremos aprovechar también para desmentir algunos rumores que han surgido con motivo de este hecho en el sentido de que no es verdad que haya aparecido de alguna forma el futbolista y por lo tanto tampoco tenemos conocimiento de que hayan hablado o se hayan comunicado con la familia. Seguiremos pendientes y estaremos atendiendo esta situación y habiendo una información concreta estaremos en condiciones de dársela.